Hola de nuevo, hoy os traigo la revista Patrones 401 que tenéis ya en los kioscos. Además, viene acompañada, si tú quieres, por la revista Patrones Extra. Una revista que por lo que he visto en el índice es de octubre del 2018. Puedes elegir llevarte las dos por 6,95 o solamente la Patrones 401 por 4,95. La elección de llevarte las dos o no, lo dejo en tus manos. Yo te las voy a enseñar para que puedas decidir. Para empezar vamos a ver una falda de flores. Llévate la primavera contigo y luce flores todo el año. Vimos en Burda que la temporada empezaba con colores pastel. Ahora nos hablan de flores, es como una manera suave de empezar el otoño, a la vez interesante porque es un contrapunto. En este caso, fijaros, una falda que es de un tejido que tiene un poco de cuerpo, como veis aquí, floreada, con un estampado bastante original, combinada con un jersey de punto. Combinar faldas amplias con jerseys de punto y chaquetas, así, igualmente lo que son jerseys, ya lo vimos el año pasado. Era una forma de llevar este tipo de faldas a un terreno más sport. En este caso vemos como la combinan con zapatos, pero incluso podríamos combinarla con botines o con zapadillas. Es esos contrapuntos que a veces nos imponen la moda. Bueno, pues en este caso aquí tenemos esta opción. Como veis la falda es de corte midi, con bolsillos bastante voluminosa. Ya empezamos con los modelos que van saliendo en las colecciones de la revista. Para empezar tenemos como hacer una biker, una cazadora bicolor, en polipiel, con todos los detalles que necesita una biker para funcionar, pues aquí la tenemos. Y después para combinarla una falda recta con bolsillos laterales y abertura central de Sandro, realizada en pana. Como veis funciona fenomenal con el look de la cazadora biker. Y luego como contrapunto le han puesto una blusa con jaretas y puntillas, aunque no aparece en la revista. Este sería otro look bastante rompedor. La verdad es que me encanta, visto así, de abrigo. Un abrigo en cuadro de gales, bastante recto. Lleva unas aberturas para tener más movimiento en los laterales. Y luego lo que son bolsillos y trabillas cortadas al bies, para también hacer que los cuadros no sean tan aburridos. Luego le han colocado en la parte superior del cuello, tejido de pelo. También lleva una falda de pliegues. Como veis las faldas con volumen, con pliegues, con fruncidos, se llevan muchísimo. Aquí tenemos otra opción. Otro tipo de faldas y además otra tendencia que nos enseñan. Los bajos asimétricos. También vamos a ver más prendas con este tipo de bajos. Lleva para la rodilla hasta llegar al suelo en la parte trasera. Por delante lo que lleva son pliegues y bolsillos laterales. El trench, en este caso, también tiene largo asimétrico. Es algo que podemos respetar o que podemos variar en nuestra manera. Hacerlo recto como queramos. El trench, la verdad, es que es una monada. Está realizado en raya diplomática. Lo combina con una falda muy fácil de hacer, de punto con lentejuelas. El contrapunto, a veces de un tejido muy formal, como la lanilla, en raya diplomática. Tiene este contrapunto con la falda de lentejuelas y queda fenomenal. De nuevo, una falda con bajo asimétrico, en este caso, digamos que en diagonal, que tiene volantes. Y es de costura fácil porque lleva goma en la cintura. Simplemente van bajando los volantes una monada y queda tan bien, como veis aquí, con botas. Otra falda larga, en este caso con mucho color y bastante vuelo, en línea de base en rojo. Que destaca mucho con lo que es el blazer en azul marino, que da un look muy interesante. De hecho, lo han elegido como un look de portada. También nos enseñan a hacer la americana, una americana cruzada, que se lleva muchísimo. Con la solapa inferior, que sobresale un poco, que da un pico hacia arriba, muy bonita. Otra cazadora biker, en napa, en este caso, como os decía, con todos los detalles que requiere una biker. Una falda súper original. Indican que es una falda de alba conde. Y lo que tiene es unos cortes que la ajustan mucho a la cintura. Y además, con sobrecinturón, muy interesante. Nos desacan que es alta de cintura. Estas faldas son muy favorecedoras. Acabados con fantasía, es otra colección. En este caso, vemos de nuevo otra biker. Llevamos tres en lo que va de revista, más recta. Está realizado en ante. La combinan con una falda tan espectacular como esta de flecos largos. Son flecos cortados, de manera muy 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 fina. Y está hecha en polipiel. ¿Veis? Están hechos los flecos como a dos alturas. Sin duda es un look interesante. Una falda midi, que es la protagonista del look en leopardo. Combinada de manera muy sobria. Totalmente con elementos negros desde el zapato, el bolso y también el abrigo que lo vemos en la revista. Este abrigo es un abrigo muy bonito con la manga ligeramente caída y cruzado. Y bastante recto. Podéis ver el delantero y aquí la espalda. Un blazer, como veis aquí, sencillo, sin botones y con cuello smoking. Y la que es la verdadera protagonista del look. Esta falda portafolio. Aquí la veis extendida. La destacan como costura fácil. Y aquí la veis colocada. Queda muy bonita, sobre todo la parte superior. Queda una parte interesante en la parte de la cintura, ¿verdad? Otra falda midi. En este caso, cortada al bies, destacando el dibujo de los cuadros que hacen espiga en el delantero. Este tipo de faldas también la podemos hacer en estampado. O sea que este patrón nos serviría incluso para vierno como para verano. Es una falda interesante para tenerla como base, si os gustan este tipo de faldas midi. Luego también podéis hacerla más corta si queréis, variar el largo como os apetezca. Una americana oversize para combinarla, pero en mi opinión también quedaría muy bonita. Combinada con una de las bikers que hemos visto en la revista. Y vamos con los chalecos largos. Hemos visto ya en varias ediciones de revistas como el chaleco largo es algo casi obligatorio para esta temporada que empieza. En esta revista de patrones han hecho una sección dedicada a ellos. Luego hay prendas que los acompañan que también aparecen en la revista, como con sus patrones. Protagonista, el chaleco. Y además os comento, es una prenda muy estilosa para llevarla a cuerpo. Sería súper interesante si os apetece haceros uno o haceros uno pronto para lucirlo en los primeros días de otoño. Por ejemplo, este es de costura fácil. La única dificultad que tendría sería la solapa. En este caso también es muy envolvente. Nos encontramos, pues eso, con una solapa que tenemos que hacer. Se ha combinado con una falda de costura fácil, en seda salvaje, una falda fruncida en la cintura. En este otro caso, con un pantalón recto. Ya veis que es curioso como estos chalecos que son ajustados a la cintura, pero tampoco mucho. Porque en este caso, por ejemplo, lleva cinturón, pero en este caso va suelto. No los acompañan de prendas excesivamente pegadas en la parte inferior. Que es un poco lo que hubiéramos hecho en otras temporadas. Buscan incluso volumen, aunque arriba también vayamos voluminosas. Es curioso esta tendencia. Aunque sí que es cierto que el chaleco, así, de entrada ya es una línea vertical. Pero bueno, es curioso como no abusan tampoco de crear esos volúmenes a los que estábamos más acostumbrados. Por ejemplo, en este caso, fijaros. Combinan el chaleco, que también es de costura fácil, este chaleco de amarela, con su solapa. Un chaleco hecho en cuadro blanco y negro, que al ser blanco y negro lo va a combinar con casi todo. En este caso, veis, lo han puesto con un vestido camisero en tono marrón. Y luego un bolso rojo. Es una curiosa combinación. También tenemos este chaleco, que para mí sí que serían los más fáciles. Porque aquí sí que no nos enfrentamos a una solapa. Este chaleco es súper interesante. Riendas que podíamos coser ya para tenerlas en cuanto llegue septiembre y venga una volada de frío, podernoslo poner. Luego también tenemos el pantalón. Como os decía, tampoco es muy pegado, porque lleva sus pinzas en cintura y cadera. Y vamos a las tallas grandes. Y aquí nos encontramos con básicos de abrigo. En primer lugar, un abrigo camel. Viene muchísimo, como veis, lo que es la manga caída. En este caso, así es. Es cruzado con manga caída, bolsillos plastón. En un look completamente de camel. Queda muy elegante. Otro abrigo, este de Príncipe de Gales. Un abrigo masculino, que lleva cinturón para anudar. También tiene la manga ligeramente caída. Después lo combina con una camisa en raso en burdeos. Así, un poquito larguita. Este abrigo, como veis, tiene un corte en espalda central hasta media altura. Luego tiene lo que es una manga japonesa. Sencillo de hacer. Luego lleva una solapa de las que son tipo pala y cinturón. También realizado en paño en color camel. Y lo que no podía faltar, una falda plisada. Como os decía, las faldas con volumen se llevan mucho. Pero estas tipo Soleil, además, estilizan. La ha recogido esta tendencia. Y hablando de tendencia. Looks de tendencia. Prendas infantiles tan originales como esta. En la que han combinado un tejido de rejilla con una falda interior de punto, más ajustadita, con mensaje. En este caso, es de Donna Karam. Para combinar la falda, que como veis, sobrepasa bastante lo que es la inferior. Queda muy original, así se ve también un trocito de pierna. Podemos combinarla con un taleco de peluche. Que sería este. Estos talecos son muy prácticos. Un short de cuadros. Que aunque no se aprecia mucho porque el tejido es de cuadros. Tiene ligera simetría en el delantero. Una botonadura de adorno en un solo costado. Y del otro lado es gliso. No lleva bolsillos. Es bastante fácil. Un blazer de terciopelo. Que aunque nos digan que es costura fácil, un blazer siempre tiene su dificultad. Pero la combinación queda muy bonita y merece la pena. Una blusa plateada, realizada en lurex. Ya sabéis que estos tejidos brilli brilli se llevan mucho para las niñas. Y una falda de tulle. Que también es un básico. Hoy en día las llevan para todo. La verdad es que a mí me parece súper divertida. Está realizada en forro de algodón. Para que esa parte que va en contacto con las piernas sea más agradable. Porque en realidad ya sabéis que el tulle al ser sintético es un poco más difícil de llevar. Pero bueno, lo tenemos todo. Y además comentaros que estas prendas para niñas están en tallas de 2, 4 y 6 años. También últimamente patrones pone modelos de punto. Y en este caso tenemos un chaleco para niño. Así de mono. Y un jersey para niña. Que combina el delantero con punto bobo y punto liso. Un jersey con pliegue en la parte trasera. Que combina dos tonos de azules. Y un cardigan para chico. O un jersey para niño. Tan sencillo como este. Pero que les puede dar mucho juego. Realizado en lana jaspeada. Tenéis las instrucciones que aporta patrones. Para que podáis hacer las prendas que salen en la revista. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido? ¿Os ha gustado? Espero que sí. Tiene, sobre todo como habéis visto, mucha falda larga. Mucho chaleco largo. Y también abrigos. Y sobre todo chaquetas biker. Como veis el contenido es variado y muy de tendencia. Ahora os voy a enseñar en un vídeo muy muy cortito. Como es la revista adicional. Que trae la revista Patrones 401. Se trata de una revista de octubre del 2018. A lo mejor simplemente por eso ya desestimáis la idea. Pero bueno, os animo a que veáis el interior conmigo. En primer lugar vemos mucho traje pantalón. Mucha americana. Incluso en este caso un chaleco. Y como veis son looks muy de oficina. Looks formales. Bastante entallados. Bastante femeninos. Merece la pena darse un vistazo. Porque son prendas llevables. A mí por ejemplo me ha encantado el chaleco. Un look bastante masculino. Que femeniza con una camisa con jaretas por dentro. Y que en realidad luego va acompañada con una chaqueta de pana que lleva incluso coderas. Y un pantalón recto en cuadros. Nos destacan que los cuadros hay que trabajarlos muy bien. Que coincidan las costuras. Que estén casados ya sabéis. Y de hecho os dejo un enlace a un vídeo en el que trabajé este tema de los cuadros. Y os doy algunos trucos para que casarlos sea más fácil. Vemos un abrigo tres cuartos o levita. Sería este. Con un pantalón diplomático. Recto. Sin pinzas. Bolsillos laterales. El punto femenino lo da la camisa de plumetti en negro. Bastante transparente. Otra chaqueta en este caso de color camel. Animada con una camisa en tono teja. Con bastante volumen en la parte de atrás. Ya que tiene bastante fruncido como veis. Sale del canesú. Y que por delante es lisa. Lleva dos bolsillos plastón. Con los que puedes jugar. Y te apetece un tejido más transparente. Otro conjunto de americana con pantalón. Como veis utilizan tejidos diferentes en ambos casos. Y así consiguen conjuntos más combinables. Con estas prendas o con otras. Como veis el pantalón en este caso sí que tiene pinzas. Y la americana de nuevo es una americana entallada corta. Con terminación redondeada en la parte del delantero y un par de botones. De nuevo otro conjunto de pantalón con chaqueta. También de tela diferente. Con pantalón como os comentaba bastante ajustado en cadera. Y después recto. La chaqueta de espiguilla. Y está realizada también bastante ajustada. Para feminizar un conjunto que en principio parece muy masculino pero no lo es. Y ahora vamos a una tendencia más casual. A una colección donde vamos a ver prendas más llevables. Para el tiempo libre. En este caso por ejemplo este pantalón con pinzas. Una americana también de príncipe de Gales. El pantalón como veis lo que tiene de original es que es detalle bastante alto. Ya veis que aquí lleva un cinturón ancho. Y luego se va estrechando en lo que es pernera. Tenemos una camisa camel que sería también ideal para tomar como base. Si queremos hacer una camisa vaquera por lo de los bolsillos y los detalles. Podría ser la propiedad para hacerla en denim. Un pantalón muy sport con bolsillos a los laterales tipo cargo. Una blusa bastante sencilla pero que queda muy aparente con la puntilla en el cuello que baja hasta la tirita. Es una lástima que no nos enseñan a hacer el chaleco que vemos de pelo porque es muy bonito. Una capa camel muy original con bolsillos ojal y amplias mangas. Que podéis elegir hacer en un tejido más fino o más uso en función de lo que queráis llevarla. Si la queréis llevar como sobre prenda en invierno o si la queréis llevar más en primavera y otoño podéis hacerla más ligera. Eso se puede jugar bastante. Luego una blusa conlazada. Estas blusas siempre quedan bonitas. En este caso tienen la manga globo, el lazo que es bastante importante y luego el cuello que podéis llevar como lleva la modelo así subido que queda muy airoso. Un pantalón pitillo tipo hípica con todos los detalles. Los bolsillos de cremallera. Las pinzas como veis aquí se aprecia mejor en la foto que en el dibujo plano porque aquí no han hecho las pinzas, es curioso. Y luego la pieza de entrepierna. Una blusa, en este caso sí que es un tejido semivaquero finito de Pedro de Hierro. Muy original porque lo que es la tirita es todo un volante fruncido con un espunte que sostiene el frunce en el centro del volante. La verdad es que está muy bien. No es pinceada, solamente tiene la pinza del pecho pero es ajustadita. Y luego tenemos un pantalón denim que nos recuerda al que hemos visto de hípica, aunque en este caso los bolsillos tienen otra dirección. Una blusa sencilla, ideal para el otoño, con puntillas y volantes, de cuello caja. Una biker, ya veis que las biker aparecen por todas partes. Empezamos con una nueva colección, negro y elegante. Un estilo para el trabajo como dicen aquí, pero bueno que nos sirve también para una celebración. Por ejemplo este top es muy curioso, han utilizado dos tipos de tejido, uno más opaco y luego otro más transparente para darle un poco de aire y darle algo diferente a la prenda. Un traje pantalón en negro que nos indican que es de Armani, así que puede ser un buen básico si os apetece. También tenemos el patrón para hacer un abrigo de pelo. Este tipo de abrigos son sencillos en realidad, es cuestión de trabajar el pelo, pero como veis tienen lo que es un escote a caja para no complicarnos mucho y luego quedan así de bonitos. Otro traje pantalón, en este caso de raya diplomática y con americana, un poco más larga con un solo botón. Una falda corta, tan bonita como la que veis aquí, con diferentes piezas formando nesgas que le dan el vuelo. Una americana negra con una original solapa, cortita, ideal para combinar con la falda. Otro conjunto de chaqueta combinada que combina diferentes tejidos de punto y de licra y que también puedes tener en pantalón, puedes tener el conjunto si te apetece. Una blusa sin mangas que me ha parecido súper elegante porque es de un tejido semitransparente en negro pero que lleva el cuello blanco. Me pareció muy interesante la combinación. Una chaqueta ribeteada en tejido de punto, estas americanas ajustadas pero de punto son súper cómodas. Una falda en tejido de lanilla estrecha, así ajustadita, que sin ser el mismo tejido el conjunto queda fenomenal. Y aquí prendas con un poco más de diseño. Por ejemplo, estos pantalones tipo harén con una abertura central que quedan así de divertidos. Una chaqueta de rayas muy original para combinar los pantalones, como veis tiene una manga bastante abullonada. Un short diplomático, una chaqueta diplomática para combinar con los shorts que habíamos visto. Un short de cuadros de gales y otro de tweed. Y también chaqueta juego. Otra prenda súper original es la chaqueta de manga de capa. Y para combinarla una falda pliegue. Este tipo de faldas pliegue también las hemos visto en Burda Style. Y ahora vemos otoño con clase. Tres looks prácticos y elegantes que combinan cuadros y colores lisos. Vamos a ver este poncho con flecos. Lo cierto es que si quieres los flecos tienes que hacerte con un tejido tipo manta que tienen estos acabados. Si lo tienes, este chal es súper bonito. Chal o poncho. Después tenemos la camisa de cuadros. Me puede faltar en estos looks así camperos. Esta parca que me ha llamado mucho la atención. Creo que la he visto en una de nuestras amigas instagramers. Me ha gustado mucho. Me parece muy original. Sobre todo el cuello envolvente que tiene. Y luego también tenemos una camisa de cuadros tan original como esta. Que tiene la parte superior con manga bastante caída. Y que es muy muy bonita. Pero desde luego destacaría la parca. Me ha encantado. Una blusa blanca. Que sería la que vemos aquí abajo. Es una pena que no se aprecie un poco mejor la foto. Un pantalón de cuadros. Con ese nervio tan interesante que a veces le ponen al delantero y al trasero para que no se estilice. Creando una línea vertical. Una chaqueta corta. Que sería la de peli. También de línea muy sencilla pero que queda muy bonita. Para terminar, una blusa con volante de tejido de viella. Súper bonita de cuadros. Con muchos detalles. Porque han jugado con los cuadros en el exterior. Pero como veis el puño es de rayas. Luego lleva un volante delantero. A mi me encanta. Hasta el lacito tipo pajarita que le han puesto al cuello. Y ya hemos visto la revista. ¿Qué os ha parecido? ¿Os apetece ir a por las dos revistas? ¿A por solo una? ¿Os ha gustado como para ir a por patrones esta vez al kiosco? Contármelo todo en los comentarios. Si te ha gustado, dame un like. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura.